¡Feliz Navidad! Bueno, espero que os hayáis levantado con alegría, llenos de amor, de gozo, después de una noche buena como debe de ser. Bueno, desde aquí, compartiendo con mi familia que sois vosotros, cómo no. Vamos a mirar el cielo, este cielo tan bonito en esta Navidad, que nos va a deparar seguro cositas maravillosas. Empezamos con Capricornio, que ya está cumpliendo años. Felicidades y enhorabuena, porque vas a tener una magnífica semana en todos los aspectos. Acuario, bueno, escucha, vas a tener unas facilidades maravillosas para llegar donde tú quieras, así que es el momento de aprovecharlo. Piscis, alguna disputa familiar puede oscurecer la semana, pero tú modérate para que no, en fin, para que no te preocupe demasiado ni te distorsione tu vida. Aries, un poco de deporte te va a hacer muy bien, sobre todo es que tienes un exceso de energía tremendo y está muy bien que lo desgastes en algo. Tauro, una gran semana, con sorpresas muy agradables. Y Géminis, procura salir y relacionarte más, es importante, para que enriquezcas también tu vida. Cáncer, un periodo en el que todo está un poquito trabado y parece que nada progresa, pero verás que serán unos días de nada. Leo, semana un poco trirrutinaria y tranquila, pero nos viene bien para descansar. Virgo, la luna, por tu signo, acentúa más ese lado tan emotivo que tienes, un poco escondido, ¿no? Entonces tendrás las emociones como flor de piel. Libra, momento para arreglar problemas domésticos y ponerte al día. También está bien ordenar todo antes de que comience el nuevo año, que seguro que este 2022 va a ser fulgurante para todos. Escorpión, poco a poco se van allanando esas cosas que te están entorpeciendo un poquito el camino y tu meta la vas a ir viendo cada vez más cerca. Y Sagitario, alguna disputilla familiar puede hacerte perder un poco los estribos, ¿no? Prudencia, que ya sabes que es esa pócima que parece que todo lo cura. Bueno, sin más, desearos que paséis una fantástica noche vieja, que os comáis las uvas con alegría, llenos de gozo, con una visión hacia futuro próspera. Y además, por supuesto que esta noche la compartáis con aquellos a los que amáis y de los que os apetece de verdad rodearos. Un abrazo muy fuerte y a esperar ese año nuevo con los brazos abiertos, que seguro que va a ser maravilloso. Desde la Orden de Ayala, os deseamos un feliz año nuevo y estaremos con vosotros, como no, el próximo año también, compartiendo estos momentos que tanto nos gustan. Muchos, muchos besos. ¡Gracias!